Aquí tenemos las tres piedras del Valle de los Espejos y vamos a depositarlas, si quieres acercarte, en el Gran Cañón del Colorado. El Gran Cañón del Colorado, una de las siete maravillas, en el momento del amanecer. Vamos a depositar las piedras, vamos a lanzarlas hacia el Gran Cañón del Colorado. En nombre del Valle de los Espejos, en nombre del profundo amor de la conciencia cósmica, invocando a los maestros y a los seres de luz, os dejo y entrego al Cañón del Colorado estas tres piedras sagradas del Valle de los Espejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!